Siento maripositas en mi corazón Al saber que te tengo No soy más amigo de la soledad Tu sonrisa es mi alegría Iluminas tú mi día La esperanza eres tú mi vida Veo caer la tarde junto a ti Cuanto me llenas y me haces feliz Tanta pureza que brota tu ser Rayos de luz de un amanecer Quédate aquí para siempre Cerquita de mi corazón El tiempo nos dará la razón Que en el amor Nomás uno es igual a uno Que piensa en ti Que uno es nuestro Dios Un solo mar y tierra Madre naturaleza Todo un éxtasis de amor por ti Es que yo vivo enamorado de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Que piensa en ti, que uno es nuestro Dios Un solo mar y tierra, madre naturaleza Todo un éxtasis de amor por ti Es que yo vivo enamorado de ti Es que yo vivo enamorado de ti